Dejamos los autos y vamos a finalizar el programa hablando de volei peruano porque Fiorella de Voto estuvo en el olivar de San Isidro con la selección de mayores. La selección de mayores que ya viene entrenando aproximadamente dos semanas y media, tres semanas con el profesor Mr. Holmes. El torneo más rápido que tienen ellos es la Copa Federaciones en julio. Hace algunas semanas se presentó al nuevo entrenador de la selección de volei de mayores, el surcoreano Mr. Hong Sung-jin, o ya bautizado Mr. Hong. El ambiente en los entrenamientos es bueno, ya que poco a poco las seleccionadas se van adaptando al nuevo entrenador. Con el tema del idioma, Mr. Hong cuenta todo el tiempo con una traductora. Él manifiesta que poco a poco se va conociendo con cada una de las jugadoras y agradece la energía con la que las chicas vienen entrenando. El trabajo que él ha pensado realizar es explotar la velocidad de algunas jugadoras y de esta manera compensar la estatura, que a nivel mundial se sabe la peruana es baja. El entrenamiento de las jugadores son de la cifra. La carrera de la carrera de la carrera de la carrera La primera prueba importante para este nuevo comando técnico será la Copa Confederaciones que se jugará en el mes de julio. La primera prueba importante para este nuevo comando técnico será la Copa Confederaciones que se jugará en el mes de julio. La primera prueba importante para este nuevo comando técnico será la Copa Confederaciones que se jugará en el mes de julio. La primera prueba importante para este nuevo comando técnico será la Copa Confederaciones que se jugará en el mes de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!